Vamos a ver esa famosísima de la Corte de sangre, ahí es el tigrillo que empieza a trabajar fuerte y bonito. Ahí lo que veo a mis amigos, se caen con la cara bien puesto, que bien lo está haciendo, que bárbaro. Esto es realmente bonito, es un aplauso porque, por poquitito no se va a hacer solo. Esto sí que se fue un tigrillo extraño, porque nunca la vaca trata el famoso tigrillo.